y hola qué tal gente amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se va aprendiendo en cinco minutos estamos en la clase número 408 y vamos a continuar el tema de historias en hebreo y como siempre la invitación es la misma que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y nuevas clases de youtube y no te pierdas ninguno de los vídeos o de las clases si te gustan mis vídeos compártelo de me gusta deja tu comentario los está leyendo y contestando también anímate a unirte a mi canal no sólo suscribirte sino a unirte para que puedas recibir también notificaciones de vídeos exclusivos cuando lo suba al canal que sólo los miembros del canal podrán ver y también voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos más de 600 verbos en hebreo y ahora sí vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy qué veremos en el día de hoy seguiremos viendo historias de en hebreo y hoy veremos un texto llamado a tam y le gusta el fútbol veremos el diccionario de palabras desconocidas y también la frase del día y comenzamos sin más preámbulo con el texto del día de hoy o el fragmento de texto del día de hoy porque no lo vamos a ver todo es un texto un poco extenso vamos a ver la primera parte en el día de hoy como les venía diciendo el tema del día de hoy o el texto del día de hoy se llama a tam y le gusta el fútbol aquí la idea de contar historias o de leer historias o de leer textos más que todo es para aprender nuevo vocabulario eso lo venía diciendo aprender vocabulario y por supuesto también por qué no cada vez que leamos también ir aprendiendo un poco más de gramática si ver cómo están compuestas las frases y así mismo discutir de por qué va una palabra u otra en lugar de otra que pudiésemos pensar que debería de ir ok la el título del texto es a tam y le gusta el fútbol primero que todo antes de comenzar cómo podríamos traducir esta frase a tam y le gusta el fútbol sería de esta manera tam y es el nombre gusta al vez a le gusta viene el verbo gustar el verbo gustar o amar en hebreo es leo que conjugado en presente para los pronombres femeninos singulares porque tam y es mujer sería oevet ven tam y oevet o sea a tam y le gusta o tam y ama también puede ser otra traducción kadu regel la palabra kadu regel es fútbol de dónde viene esta palabra kadu la primera parte de la palabra kadu es una bola una pelota un balón si entiéndase como balón pelota de hecho kadu no sólo es eso en hebreo kadu también puede ser una píldora en hebreo también kadu puede ser también una bala si una bala en este caso kadu es pelota balón o bola y regel viene de la palabra pierna por lo tanto kadu regel es balón pie lo que se llama el balón pie o el fútbol en inglés muy bien tam y oevet kadu regel esa sería la traducción para a tam y le gusta el fútbol y vamos a comenzar a leer todo el texto el día de hoy y vamos entonces luego a ir leyendo cada o desglosando cada frase dice lo siguiente así dice el texto Tami oogbet kadu regel... Ello, ya que la era rota, Echai agadur, Kole hoy. Mecharderet, Boatet, Vezoaket. Sharr, Vezesakot, Y Ratsa, Lepnei kola, Lepos, Mégres. Echarch, Y Mabakaset, 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 Tenshatfot, 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 Avala banim, Omrim, Shekadur regel, Zelo mishak, Lepanot. Lama lo, Koheset, Tami, Ubeimet, Yishoeret, Toba, Toba lo, Pachot, Meeeran, Lemashal, Avala banim, Mitakshim, Shekadur regel, Zelo mishak, Lepanot. Y muy bien, entonces continuamos, y vamos a comenzar a ver, cada una de las frases, a Tami le gusta el fútbol, o sea, ya lo habíamos visto antes, Tami oevet kadur regel, muy bien, vamos a ver la primer frase, la primer frase decía lo siguiente, Tami oevet kadur regel, Ilu yajla, ok, Aitago defet ajei hakadu kolayombo, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a comenzar a esglosar esta frase, la primer parte decía Tami, ya vemos que es el nombre, Tami, ok, de la persona, es una mujer, oevet, ya lo expliqué anteriormente, es el verbo gustar, o amar, conjugado en presente, o también encantar también, conjugado en presente para los pronombres masculinos, femeninos, singulares, en este caso para el pronombre ella, porque Tami es ella, kadur regel el fútbol, o sea, a Tami le gusta el fútbol, Ilu, esta palabra Ilu es como un sí, de condición, es como, es más, es parecido a la palabra im, ok, im que también es sí de condición, Ilu, o sea, im, yajla, o sea, si pudiera, yajla es el verbo poder, conjugado en pasado, esto es tan pasado, si ella hubiese podido, más bien, es lo que quiere decir, si ella hubiese podido, yajla, Aita rodefet, Aita rodefet quiere decir, Aita rodefet es, Aita es el verbo cero estar, conjugado en pasado, para el pronombre ella, y rodefet es el verbo perseguir, conjugado en presente, para el pronombre ella, o sea, lo que quiere decir esto, cuando se dice, Aita rodefet es que ella hubiese, perseguido, porque rodefet es el verbo perseguir, ella hubiese perseguido, si hubiese podido, ilu y ajla, o sea, si hubiese podido, ya lo dije, ella hubiese perseguido, ok, Ajei hakadu, o sea, la pelota, hubiese perseguido, o se hubiese ido detrás, de la pelota, o del balón, kol hayom, o sea, todo el día, aquí lo he traducido, como si pudiera perseguir, la pelota todo el día, pero la verdad, o la traducción real, es que si ella hubiese podido, ella hubiese, ido detrás de la pelota, todo el día, ok, y luego la siguiente frase, dice lo siguiente, dice, mehadreret, mehadreret, boetet, vetsoequet, char, que quiere decir esto, mehadreret, es el verbo, lehadrer, que es el verbo, regatear, que está, verbo regatear, con un buen presente, para el pronombre, ella, o sea, ella, estuviese regateando, si, luego viene, boetet, el verbo, golpear el valor, o chutar, en otros países, o también, disparar, el balón, si, patear, también puede ser, es una muy buena opción, una buena traducción, conjugado en presente, para los pronombres, femeninos singulares, o sea, pateando, vetsoequet, itzoeket, es el verbo, litzok, es el verbo, gritar, en presente, también, para los pronombres, femeninos, singulares, o sea, y gritando, y que es lo que estaba gritando, char, la palabra char, es meta, es una meta, o una, una portería, es la portería, o el arco de fútbol, la portería, o el arco de fútbol, también se le llama, la meta, el arco, o la portería, ok, en este caso, char, significa gol, también, la palabra gol, que es tan internacional, en hebreo, se puede decir char, también gol, es posible, se entiende, pero char, sería la palabra, en hebreo, para describir gol, char, muy bien, sigamos con la siguiente frase, decía lo siguiente, Bafzakot, iratsa, iratsa, perdón, Bafzakot, iratsa, lifney kulam, litfos, nigras, hasta aquí, Bafzakot, que quiere decir, esta palabra, Bafzakot, Bafzakot, quiere decir, en los, Bafzakot, quiere decir, en los descansos, Afzaká, es la palabra, descanso, como van pasado, perdón, es la palabra, descanso, el sustantivo descanso, en singular, por lo tanto, en plural, sería, Afzakot, y Bafzakot, quiere decir, en los descansos, o en otros países, también, recreos, en los recreos, he, es ella, y ella, Ratsa, es el verbo, correr, como van pasado, para el pronombre, ella, o sea, ella corrió, o corría, lifney, antes, kulam, que todos, antes que todos, ella corría, antes, que los demás, o que todos, litfos, la palabra litfos, es el verbo, agarrar, o atrapar, conjugado, en su forma infinitiva, perdón, por lo tanto, para agarrar, o para atrapar, migrash, es la palabra, cancha, una cancha, un campo de juego, si, entiéndase, como campo de juego, la palabra migrash, o un lote, también puede ser, muy bien, siguiente, perdón, siguiente frase, dice lo siguiente, hasta aquí, esta es la última frase, de esta primer parte, del texto, la palabra, es el verbo, integrar, o compartir, y está conjugado, en futuro, para el pronombre, ellos, y cuando dice, o ti, a mí, integrenme, o, o, compartanme, si, etnuli, les ajeg, o sea, déjenme, etnu, es el verbo, dejar, si, otra vez, ajarkaj, y me va, 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 ok, o sea, que después, ajarkaj, quiere decir, luego, bueno, esta parte, no la traduje, he, es ella, me va, este es el verbo, pedir, conjugado en presente, para el pronombre, ella, les pide, me habanim, o sea, a los chicos, y aquí está, o sea, compartanme, o déjenme, también puede ser, integrenme, y ahora sí, etnu, etnu, es el verbo, la tet, que es el verbo, dar, o dejar, conjugado en futuro, para el pronombre, ellos, y li, a mí, o sea, déjenme, les ajek, o sea, jugar, el verbo jugar, en su forma infinitiva, ani, hayevet, yo debo, la amod, pararme, yo debo pararme, la amod, el verbo pararse, en su forma infinitiva, bashar, o sea, en el arco, o en la portería, le fajot, es la palabra, por lo menos, pa'amajat, o sea, una vez, aunque sea, una vez, otra vez, lo va a leer, tami, oahebet, queadur regal, eilu, yachla, hayta, rodepet, a chai, akadur, kolayom, mechadreret, boetet, vezoheket, shar, bahesakot, yi, ratza, lefani, kualam, litfos, megrash, achar, kach, y mevacashet, mehavanim, teshatafuoti, no li, lesachek, ani, continuamos con la siguiente parte de este texto, decía lo siguiente, aval havanim, omrim, shekatu regal, zelom ishak, lebanot, otra vez, aval, es la palabra pero, aquí está pero, havanim, perdón, no es havanim, sino havanim, aval havanim, la palabra ha, es el artículo definido, el, la, los, o las, en este caso los, y vanim es la palabra chicos, o hombres, los chicos, o los hombres, ombrim, dicen, el verbo decir, conjugado en presente, para los pronombres masculinos plurales, she, es la palabra que, kadu regal, el fútbol, zelom ishak, no es un juego, ishak, juego, lebanot, aquí hay un error, no es lebanot, sino lebanot, o sea, para las chicas, no es un juego, para las chicas, lebanot, siguiente frase, lama lo, que significa lama lo, es una pregunta, porque no, lama, es el porque de pregunta, y lo, pues no, ¿qué quiere decir esto? coeset, coeset es que se enoja, el verbo enojarse, conjugado en presente, para el pronombre ella, coeset tamio, o sea, ella se enoja, ella dice lama lo, o sea, ¿por qué no? y se enoja, se enoja tamio, u be met, y de verdad, be met es de verdad, y ella, shoeret es la palabra, portera, ella es portera, una portera, o una arquera, quien está en el arco, ok, tová, muy buena, o sea, ella es una buena portera, ok, tová, y no menos, tová lo pajot, quiere decir, y no es menos buena que, y dice me erán, me es que, y erán, es el nombre de la persona, y luego dice lemashal, que es la palabra por ejemplo, y la última frase dice lo siguiente, aval abanim, mitakshim, kaduregel, zelo mishak, le vanot, otra vez, bueno, aquí habíamos quedado, lama lo, coeset tamio, u be met, y shoeret tová, tová lo pajot, mi erán, le vanot, y dice, aval habanim, aquí no es habanim, sino habanim, pero, los chicos, mitakshim, el verbo, insistir, conjugado en presente, para los pronombres, masculinos, plurales, mitakshim, y que es lo que insisten, kaduregel, que el fútbol, zelo mishak, no es un juego, le vanot, o sea, para chicas, aquí otra vez, el mismo error, no es le vanot, sino le vanot, ojo, le vanot es otra cosa, es el verbo construir, es le vanot, aquí hay un error, le vanot, otra vez, lo voy a leer, uno ultima vez, pero, insistir en su forma infinitiva, que conjugado en todas sus formas, en presente, queda de la siguiente manera, mitaksh, para los pronombres masculinos singulares, mitakshet, femeninos singulares, femeninos singulares, y mitakshim, y mitakshet, y mitakshet, y mitakshet, femeninos plurales, otra vez, leitakesh, mitakshet, perdón, leitakesh, mitaksh, mitakshet, mitakshim, y, aquí no lo he puesto, pero sería, mitakshot, leitakesh, mitaksh, mitakshet, mitakshim, mitakshot, verbo, insistir, siguiente frase, el nombre de la acción de este verbo, o sea, la palabra que va derivada de este verbo, itakshut, la palabra itakshut, es una insistencia, itakshut, muchas insistencias en hebreo, itakshuyot, itakshut, itakshuyot, itakshut, itakshuyot, siguiente palabra, beita, beita es una patada, viene la palabra, eh, libot, que es el, perdón, leavit, leavit, que es el verbo, eh, patear, por lo tanto, patada, o beita, es una patada, y muchas patadas en hebreo, beitot, beita, beitot, beita, beitot, siguiente palabra, shar, la palabra shar, lo vimos que, tiene una, varias traducciones en el fútbol, en el fútbol puede ser, un gol, si, un gol, pero shar, como tal, es una portería, tanto la portería en el fútbol, como también una portería, en una residencia, puede ser, si, la portería, me refiero a esa, a la puerta, no una puerta normal, sino una puerta de garaje, si, una puerta grande, amplia, y ancha, a eso se refiere con, shar, portería, y muchas porterías, shar, 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 siguiente palabra, migrash, migrash, es una cancha, o un campo, muchas canchas, muchos campos, migrash, 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 siguiente palabra, afsaka, afsaka, es un descanso, y muchos descansos, afsakot, afsaka, afsakot, aunque, afsaka también puede ser un corte, un corte de algo, y muchos cortes, o muchos descansos, afsakot, muy bien amigos, si llegamos al final de esta clase, nos despedimos sin antes, con la frase del día, dice lo siguiente, hinuj, u aneshe, kajazak, beoter, shatayajol, leishtameshbo, que deyle shanote taolam, que quiere decir esto, hinuj, hu, o sea la educación es, haneshek, hajazak, beoter, o sea el arma, más poderosa, shatá, o sea que tú, yajol, puedes, leishtameshbo, utilizar, utilizar esta arma, bo, quiere decir a esta arma, kedei, la palabra para, le shanot, el verbo cambiar, en su forma infinitiva, etaolam, o sea el mundo, otra vez, hinuj, hu aneshek, hajazak, beoter, shatayajol, leishtameshbo, que deyle shanote taolam, la educación, es el arma más poderosa, que puedes utilizar, para cambiar, el mundo, y muy bien amigos, con esto me despido, para el día de hoy, nos estamos reencontrando a Dios, mediante el día de mañana, con más de esto que yo me aprendiendo, ahora en cinco minutos, historias, en hebreo, y, 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 Gracias por ver el video.